Yo creo que si algo nos caracteriza en este momento es ilusión, es ambición por afrontar una competición europea muy bonita, la cual trae buenos recuerdos a este club en la que tenemos depositadas muchas ilusiones y en la que afrontamos siendo conscientes de la dificultad y sobre todo empezando por el partido que ahora nos ocupa, como es el de mañana. ¡Gracias!